Siempre vienen los tiros libres, y Goyen respondiendo. El partido se jugó en cancha de Atlanta, y el árbitro fue Francisco Lamolini. Giusti, de esta jugada nace el gol de Independiente, Bocchini. Entre varios, palo, gol. Un verdadero golazo, el de Ricardo Enrique Bocchini. Acostumbrado a poner pases gol, para que otros festejen. Hoy, se decidió él. No le quiso dar la pelota a Reynoso, porque lo vio en posición adelantada, ahí sobre el sector izquierdo. Agachó la cabeza, hace estéril la estirada de Chilabert, la pelota se estrelló en el posto izquierdo. Y un golazo de Independiente. Este sería el único gol del partido. Pero aquel que pagó la entrada, la habrá pagado con gusto. Si fue de Independiente, mucho más. San Lorenzo sigue sin rumbo. Hoy estuvo también en el banco una nueva incorporación de San Lorenzo, Echanis.